Encuentro decisivo por Liga con Kaká, comunicaciones definen su clasificación a la gran final tras su buen resultado obtenido en el partido de ida, mientras Guastatoya va por la hazaña y consagrarse como el mejor de Guatemala en este torneo, pero veamos como llegan estos dos equipos a este decisivo partido. No te olvides suscribirte al canal y hacerle clic a la campana y enterarte en donde puedes ver el encuentro en vivo en los comentarios del video, ya sabes anda en los comentarios del video, apúrate. Los cremas obtenieron un triunfo de oro en el primer encuentro al vencer por un tanto a cero con gol de André Lescano, con este resultado lo dirigido por Willian Coito salen al gramado del Doroteo Guamuz Flores a asegurar el marcador, pues la presión ahora lo tendría el Guastatoya. Justamente los pechos amarillos no les queda otra más que ganar por un a cero y a cero y definirlo por tanda de penales, o en todo caso, ganar por dos goles de diferencia y clasificar de manera directa. Recordemos que el ganador de esta serie, se enfrentará en la gran final con el ganador del encuentro entre Motavo y Ford. Ahora te dejo las alineaciones de este partido. El comunicaciones vs Guastatoya se jugará a las 9 de la noche hora de Guatemala y será transmitido por la cadena ESPN, 2DN y PokéSport, pero recuerda que en mis redes sociales, como en el comentario fijado, podrás estar al tanto de este tremendo partido. Ahora sí, nos vemos y hasta la próxima. No te olvides de suscribirte al canal y hacerle clic a la campana y entérate en donde puedes ver el encuentro en vivo en los comentarios del video. Ya sabes, anda a los comentarios del video. Apúrate.